Ángel Que te acercas cada noche al caer el sol Y sueño Ángel Y me miras con tus ojos llenos de un amor Eterno Ángel Que me toca si en el cuerpo siento despertar la vida Ángel Y me quitas mi corona llena de dolor Y espinas Ángel Que me subes en tus alas hasta algún rincón Del cielo Ángel Ángel Y haces que este pobre diablo crea en el amor De nuevo Ángel Tú eres mi ángel Ángel Tienes toda la belleza que en una mujer busca Ángel Eres la más peligrosa tentación Del alma Ángel 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 Que te abrazas al deseo de este pecador Sin miedo Ángel 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 Y te rompes como el vidrio al sentir mi amor De fuego Ángel Ángel Tú eres mi ángel 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 Que me dices que lo nuestro debe terminar Ángel 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 Entre el cielo y el infierno no se puede estar Ángel 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 Tú eres mi ángel 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 Que te alejas con el albo al salir el sol De nuevo Ángel 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 Que te inventa cada noche mi imaginación Piquero Oh, Monica Oh, Monica Oh, Monica Oh, Monica Oh, Monica Saber cómo estás y dónde estás Quisiera Si te acordarás Hoy de mí Fuiste el primer amor Ya nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote Tan pequeña es Tan frágil es Tan frágil es Saber cómo estás y dónde estás Quisiera Si te acordarás Soy de mí Tan frágil es Siento que me encontraré Una mujer como tú Otra vez frágil como tú Tan frágil es Tan frágil es Tan frágil es Tan frágil es small Gracias. 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 Dile de mi amor, de mi gran dolor, luz de luna, luz de luna, cuéntale que mi corazón ya no puede resistir. Pero sin tu amor, mujer, cambió toda mi vida, ya no puedo soportar el mundo si no estás. Estoy buscando sin hallar, sin encontrar una salida, y hoy le pido a la luna que traiga tu voz junto a mí. Luz de luna, luz de luna, búscala donde quiera que ella esté, dile de mi amor, de mi gran dolor. Luz de luna, luz de luna, cuéntale que mi corazón ya no puede resistir. Música 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 Se pone un vaquero apretado al cuerpo, y una camisa marrón, dos zapatillas muy blancas del año dos mil, Música Alza cigarrillos un peine, se apresta a salir, el sale a la calle, se va hasta la esquina, Música Alguien lo viene a buscar, se va para el baile esta noche, no le importa más, Música Y buscar una chica, besarla, invitarla a bailar, porque es, el hijo del sábado es, un hijo del sábado es, Música Y tiene alas en los pies, porque es, el hijo del sábado es, un hijo del sábado es, Música Y tiene alas en los pies, Música La música entra caliente en su sangre, la siente en sus venas correr, Las luces estallan, la noche es fiesta y placer, Música Música La fiebre lo atrapa, lo mata, se apodera de él, Música Porque es, el hijo del sábado es, un hijo del sábado es, Música Y tiene alas en los pies, porque es, el hijo del sábado es, Música Y tiene alas en los pies, Música Y tiene alas en los pies, Música Música Porque es, el hijo del sábado es, un hijo del sábado es, Música Y tiene alas en los pies, porque es, el hijo del sábado es, un hijo del sábado es, Música Y tiene alas en los pies, Música Y tiene alas en los pies, Música 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 Gracias. 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 Cuanto te amo, cuanto te amo, no lo ves. Cuanto te amo, cuanto te amo, no lo ves. Música Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo ves Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo ves Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo ves Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo ves ¡Gracias! ¡Gracias! Brillaba una luz en la noche estrellada Era la luz de mi amada en aquel ventanal Si la quería Y ella de mí se burló sin tener compasión ¿Dónde estás, Dalila? ¿Dónde estás, Dalila? Yo me iré y así seré más feliz Voy a empezar otra vida muy lejos de aquí Sé que su amor estará ella otro entregando Late en mi pecho un dolor y lo quiero evitar Si la quería Quiero encontrar otra vida muy lejos de aquí ¡Dónde estás, Dalila ¿Dónde estás, Dalila? Yo me iré y así seré más feliz Voy a empezar otra vida muy lejos de aquí Si la quería Y ella de mí se burló sin tener compasión ¿Dónde estás, Dalila? ¿Dónde estás, Dalila? Yo me iré y así seré más feliz Voy a empezar otra vida muy lejos de aquí Paso las noches enteras llorando de amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Señora mía Señora mía Perdónes si he llamado No comprendo todavía Mis ansias de hablarle Ni lo que hago Es algo como un fuego que me abraza Señora mía Señora mía Yo vi su imagen en el fondo de mi alma Y me he soñado acostado en su tibio lecho De noche De noche yo miraba siempre hacia su ventana Y me imaginaba secretos suyos No se me asuste No se me asuste Si solo he venido A decirle dos palabras A decirle dos palabras No quiero abusar de su confianza Le pido un poquito de esperanza Le pido un poquito de esperanza En el fondo de mi alma En el fondo de mi alma En el fondo de mi alma Y me he soñado acostado en su tibio lecho De noche yo miraba siempre hacia su ventana Y así me imaginaba secretos suyos Señora mía la llevo en el fondo de mi alma Y me he soñado acostado en su tibio lecho De noche yo miraba siempre hacia su ventana Y así me imaginaba secretos suyos Señora mía Un 있어 Con el fondo de mi alma Suelta Y me decía Tú me gustas así Y me decía No soy nada sin ti Si no es amor Dímelo tú ¿Qué es? Me preguntaba Abrazándose a mí Me despertaba Con un beso y café Luego jugaba Se dejaba querer Si no es amor Dímelo tú ¿Qué es? Y se quedaba Para hablar de los dos Solo tú Solo yo Uno mismo tú y yo Solo tú Solo yo Solo yo Nunca he estado mejor Solo tú Solo yo Dime que ningún hombre te ha hecho temblar como sé hacerlo yo Solo tú Solo tú Solo yo Una historia tú y yo Solo tú Solo yo Solo yo Con principio y sin fin Solo tú Solo yo Dime que dónde sabes quedarme un minuto sin mí si me voy Odio la aurora Odio la aurora Cuando no estás aquí Cae la noche Y no puedo dormir Y no puedo dormir Solo yo Solo yo ¿Tú qué quieres decir? Solo tú Solo yo Odio estas paredes Las horas La gente Si no estás aquí Solo tú Solo yo Ahora sí Ahora no Solo tú Solo yo No hay nada peor Solo tú Solo yo Si me pongo a pensar que decías que no viviría sin mí Solo tú Solo yo No soporto este adiós Solo tú Solo yo Vendo todo por ti Solo tú Solo yo Odio estas paredes Tus cosas La gente Si no estás aquí Solo tú Solo yo Yo solo Solo yo Solo yo Tu solo Solo yo Yo solo yo Tú Solo tú Solo yo Solo yo Solo yo ¡Suscríbete al canal! 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 Yo sé que vos pensas muy mal de mí Que yo quiero solo jugar, que yo quiero solo dañar Que yo no sé amar, que solo sé besar ¡Hey tú! ¿Qué te piensas del amor? ¡Hey tú! ¿Quién te piensas que soy yo? ¡Hey tú! ¿Qué no sabes del dolor? ¿Quién te crees que eres tú? ¡Hey tú! ¿Qué te piensas del amor? ¡Hey tú! ¿Quién te piensas que soy yo? ¡Hey tú! ¿Qué no sabes del dolor? ¿Quién te crees que eres tú? ¡Yo! Yo sé que a vos te hablaron mal de mí Que soy tan solo un charlatán Que soy igual a los demás Que yo no sé amar, que solo sé besar Yo sé que vos pensas muy mal de mí Que yo quiero solo jugar Que yo quiero solo dañar Que yo no sé amar, que solo sé besar ¡Hey tú! ¡Hey tú! ¿Qué te piensas del amor? ¡Hey tú! ¿Quién te piensas que soy yo? ¡Hey tú! ¿Qué no sabes del dolor? ¿Quién te crees que eres tú? ¡Hey tú! ¿Qué te piensas del amor? ¡Hey tú! ¿Quién te piensas que soy yo? ¡Hey tú! ¿Qué no sabes del dolor? ¿Quién te crees que eres tú? ¡Hey tú! ¿Qué te piensas del amor? ¡Hey tú! ¿Qué te piensas que soy yo? ¡Hey tú! ¿Qué no sabes del dolor? ¿Quién te crees que eres tú? ¡Hey tú! ¿Qué te piensas del amor? ¡Hey tú! ¿Quién te piensas que soy yo? ¡Hey tú! ¿Qué no sabes del dolor? ¿Quién te crees que eres tú? ¿Quién te crees que eres tú? Estoy llamando a casa, llamando a mi mujer Pa' ver si ella está haciendo lo que tenía que hacer Estoy llamando a casa, llamando a mi mujer Pa' ver si ella está haciendo lo que tenía que hacer Pero estoy escuchando un ruidito en la línea Por eso estoy seguro que está acompañada Pero estoy escuchando un ruidito en la línea Por eso estoy seguro que está acompañada ¡Te acompaña! Porque hay un ruido en la línea ¡Te acompaña! Porque le tiembla la voz ¡Te acompaña! Porque hay un ruido en la línea ¡Te acompaña! Ahora me voy para allá ¡Calma! 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 En cada pieza tengo un teléfono guardado Pa' poder atenderlo cuando estoy ocupado En cada pieza tengo un teléfono guardado Pa' poder atenderlo cuando estoy ocupado Pero estoy escuchando un ruidito en la línea Por eso estoy seguro que está acompañada Pero estoy escuchando un ruidito en la línea Por eso estoy seguro que está acompañada ¡Te acompaña! Porque hay un ruido en la línea ¡Te acompaña! Porque le tiembla la voz ¡Te acompaña! Porque hay un ruido en la línea ¡Te acompaña! Ahora me voy para allá ¡Te acompaña! Porque hay un ruido en la línea ¡Te acompaña! Porque le tiembla la voz ¡Te acompaña! Porque hay un ruido en la línea ¡Te acompaña! Ahora me voy para allá ¡Te acompaña! ¡Aplausos a la cintura! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la madrugada vuelve sola su morada Y abrazada su almohada llorará de pena Escribe versos de amor que nunca nadie leyó Guarda en su cuerpo el calor de noches largas de insomnio y dolor Se prueba un vestido blanco, se mira al espejo y al verse ya sueña con él La fea, le dicen la fea, florcitas por dentro, tristezas por fuera La fea, le dicen la fea, tantas primaveras pero aún solteras Hoy es domingo Y sale en busca de ese amor que nunca encuentra Hoy es domingo Y sueña que en algún lugar alguien la espera Y al caer la madrugada vuelve sola su morada Y abrazada a su almohada llorará de pena Escribe versos de amor que nunca nadie leyó Guarda en su pecho el calor de noches largas de insomnio y dolor Se prueba un vestido blanco, se mira al espejo y al verse ya sueña con él La fea, le dicen la fea, florcitas por dentro, tristezas por fuera Ay, la fea, le dicen la fea, tantas primaveras pero aún solteras Ay, la fea, le dicen la fea, tantas primaveras pero aún solteras Ay, la fea, tantas primaveras pero aún solteras Ay, la fea, tantas Suffatro Y el supl invito Ay, la fea, tantas primeras Así que recordaba Ay, la fea, tantas pier transparente Ay, la fea, tantas Finally Ay, la fea Ay, la fea Gracias Ay, la fea Gracias. 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 No se ha pegado aquí. No puedes escapar. No me resistas nunca. Voy jugando entre tus dedos. Me adormezco sobre tu cama y me filtro bajo tu puerta o me cuelgo por tu ventana Airea, soy como el airea, pegado aquí, siguiéndote al andar Porque te juro que soy airea, soy como el airea, pegado aquí, tú no puedes escapar ¡No te resistas nunca! Airea, soy como el airea, pegado aquí, siguiéndote al andar Porque te juro que soy airea, soy como el airea, pegado aquí, tú no puedes escapar Airea, soy como el airea, pegado aquí, siguiéndote al andar Porque te juro que soy airea, soy como el airea, pegado aquí, tú no puedes escapar ¡Gracias! 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 Tienes los ojos celestes, la mirada que sueño Amas las cosas que amo y por eso te quiero Tienes un cuerpo perfecto, la ternura en la cara Si ella se acerca a mí, solo quiero amarla Oh, niña mía, oh, niña mía, te amaré Oh, niña mía, oh, niña mía, que bien Oh, niña mía, oh, niña mía, te amaré Oh, niña mía, oh, niña mía, que bien Tienes los ojos celestes, la mirada que sueño Amas las cosas que amo y por eso te quiero Tienes un cuerpo perfecto, la ternura en la cara Si ella se acerca a mí, solo quiero amarla Oh, niña mía, oh, niña mía, te amaré Oh, niña mía, oh, niña mía, que bien Oh, niña mía, oh, niña mía, te amaré Oh, niña mía, oh, niña mía, que bien Oh, niña mía, oh, niña mía, oh, niña mía, que bien Oh, niña mía, oh, niña mía, te amaré Oh, niña mía, oh, niña mía, que bien Oh, niña mía, oh, niña mía, oh, niña mía, que bien Pero como no te voy a querer No te voy a querer, no te voy a querer Pero como no te voy a adorar No te voy a adorar, no te voy a adorar Mira la luna, que luna, la luna, que luna La luna que está llena de amor Mira la luna, que luna, la luna, que luna La luna está llenita de amor La noche llega y el amor está ahí El amor está ahí, el amor está ahí Está escondido pero sé que está ahí El amor está ahí, el amor está ahí Sé que se oculta detrás de la luna, busquemos, busquemos que el amor está ahí Pero como no te voy a querer, no te voy a querer, no te voy a querer Pero como no te voy a adorar, no te voy a adorar, no te voy a adorar Mira la luna, que luna, la luna, que luna, la luna que está llena de amor Mira la luna, que luna, que luna, la luna está llenita de amor ¡Pero como no te voy a querer! No te voy a querer, no te voy a querer Pero como no te voy a adorar, no te voy a adorar, no te voy a adorar Mira la luna, que luna, la luna, que luna, la luna que está llena de amor Mira la luna, que luna, la luna, que luna, la luna está llenita de amor La noche llega y el amor está ahí El amor está ahí, el amor está ahí Está escondido pero sé que está ahí El amor está ahí, el amor está ahí Sé que se oculta detrás de la luna Busquemos, busquemos que el amor está ahí Pero como no te voy a querer No te voy a querer, no te voy a querer Pero como no te voy a adorar No te voy a adorar, no te voy a adorar Mira la luna, que luna, la luna, que luna La luna que está llena de amor Mira la luna, que luna, la luna, que luna La luna está llenita de amor Mira la luna, que luna, que luna, que luna Mira la luna, que luna, que luna, que la luna And rereaga la luna Gracias por ver el video Deja ya de luchar, deja de seguir buscando Basta de andar y andar, basta de caminar Tú has jurado que jamás, ya nunca, nunca más Lo irías a buscar Y de pronto ayer, de pronto ayer Tus ojos se cegaron con el brillo de su piel De pronto ayer, de pronto ayer Tu vida comenzó de nuevo al verte frente a él Ese hombre es, ese hombre es tu amor Ese hombre es, ese hombre es tu pasión Ese hombre es el que soñó toda la vida Ese hombre es tu luz, tu mar, tu sol, tu dios Ese hombre está creado justo a tu medida Ese hombre es el amor, el dueño de tu amor A él te entregarás, por él vivirás Su cuerpo entero será tu presión Ese hombre es todo tu amor Deja ya de luchar, deja de seguir buscando Basta de andar y andar, basta de caminar Tú has jurado que jamás, ya nunca, nunca más Lo irías a buscar Y de pronto ayer, de pronto ayer Tus ojos se cegaron con el brillo de su piel De pronto ayer, de pronto ayer Tu vida comenzó de nuevo al verte frente a él Ese hombre es, ese hombre es tu amor Ese hombre es, ese hombre es tu pasión Ese hombre es el que soñó toda la vida Ese hombre es tu luz, tu mar, tu sol, tu dios Ese hombre está creado justo a tu medida Ese hombre es el amor, el dueño de tu amor A él te entregarás, por él vivirás Su cuerpo entero será tu presión Ese hombre es todo tu amor Ese hombre es, ese hombre es el que soñó todo tu amor Ese hombre es, ese hombre es el que soñó todo tu amor Ese hombre es, ese hombre es el que soñó todo tu amor Ese hombre es, ese hombre es el que soñó todo tu amor Ese hombre es, ese hombre es el que soñó todo tu amor Ese hombre es, ese hombre es el que soñó todo tu amor Gracias. 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 Buscas culpables y te vuelves tan violento Como fuego y gasolina Cuando se acaba el amor Como fuego y gasolina Cuando se acaba el amor Como fuego y gasolina Cuando se acaba el amor Como fuego y gasolina Blanca y radiante va la novia Le sigue atrás un novio amante Vi que al unir sus corazones Harán morir mis ilusiones Ante el altar está llorando Todos dirán que es de alegría Pero por dentro está gritando Ah, me morirá Mentirá también Y al decir que sí Y al besar la cruz me dirá perdón Y yo sé que olvidar nunca podría Si era mí y no aquel a quien quería Ante el altar está llorando Todos dirán que es de alegría Pero por dentro está gritando Ave María Ave María Mentirá también Mentirá también Y al decir que sí Y al besar la cruz Y al besar la cruz me dirá perdón Y yo sé que olvidar Y yo sé que olvidar nunca podría Y yo sé que olvidar Si era mí y no aquel a quien quería Blanca y radiante va la novia Le sigue atrás un novio amante Pero su alma está gritando Pero su alma está gritando Ave María 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 No me olvido de esa tarde, cuando hablaste de marcharte Quizás recordarás lo que pasó Te vi partir, te oí decir es un adiós Un adiós En mis horas solitarias, con mis penas que te llaman Me pregunto cómo te dejé partir Llorando estoy, y sé muy bien que te tardí Te tardí No sé vivir sin tu cariño No podré resistir si no estás No sé vivir sin tu cariño No podré resistir si no estás En mis horas solitarias, con mis penas que te llaman Me pregunto cómo te dejé partir Llorando estoy, y sé muy bien que te perdí Te perdí No sé vivir sin tu cariño No podré resistir si no estás No sé vivir sin tu cariño No podré resistir si no estás 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 No podré vivir sin tu cariño No podré resistir si no estás No seré Vivir sin tu cariño No podré resistir si no estás